El color de El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Mi dinero está prohibido, quizás te digo y te pido verte al sábado a las 10. El color de tus ojos cerró mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. Me afecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido, robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras en su cuerpo que se vuelve en realidad? ¿Qué más quisiera que fueras en su cuerpo que se vuelve en realidad? ¿Qué más quisiera que fueras en su cuerpo? ¿Qué más quisiera que fueras en su cuerpo? ¿Qué más quisiera que fueras en su cuerpo? Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el suelo que se vuelve en realidad? Me gustas tanto y es esto para ver Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera me viera del horno a domingo sin parar Esto que siento no se puede encontrar Y si ves que me asombro, si te hurlas no me loco Yo solo sé que de ti me enamoré 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 Yo solo sé que de ti me enamoré